¿Te has preguntado alguna vez qué es el aprendizaje virtual y cómo se desarrolla? Yo soy Rue Mujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco del aprendizaje virtual y sus diferentes modalidades. Para comenzar debemos señalar qué es el aprendizaje. Existen infinitas definiciones sobre aprendizaje, pero podemos sustentar que de acuerdo con el autor Siemens, el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de los entornos nebulosos y los elementos clásicos. No del todo bajo el control del individuo, es decir, el aprendizaje reside fuera de nosotros mismos. Se centra en la conexión del conjunto de información especializada y las conexiones que nos permiten aprender y son más importantes que nuestro estado actual del conocimiento. En el año 2016 realicé una investigación donde pude concluir que existen 13 tipos de aprendizajes y el video está publicado en nuestro canal de YouTube para aquel desee solicitarlo. En ese video explico cada uno de los aprendizajes. Hoy los nombraré de manera resumida. Pero antes de continuar, si no estás suscrito a nuestro canal, asegúrate de darle clic al botón de suscripción y activar la campana para que reciba notificaciones instantáneas de nuestros nuevos videos. Los tipos de aprendizajes que existen de acuerdo al estudio que realicé en el año 2016 son los siguientes. El aprendizaje implícito es un aprendizaje no intencional, ocurre a través de la ejecución de ciertas conductas automáticas. El aprendizaje explícito es un aprendizaje que involucra la intención y la conciencia. El aprendizaje asociativo es el aprendizaje que ocurre cuando el sujeto asocia entre dos estímulos o ideas. El aprendizaje no asociativo es el aprendizaje que se da a través de un estímulo que cambia nuestras respuestas por ser repetitivo y continuo. El aprendizaje significativo, este aprendizaje se identifica por la recolección de información, selección, organización y establecimiento de manera asociativa con los conceptos estudiados. El aprendizaje cooperativo, este aprendizaje se alcanza por el apoyo cooperativo con los demás. El aprendizaje colaborativo, este aprendizaje se logra gracias al grado de libertad que tienen los involucrados a la hora de apoyar sus conocimientos. El aprendizaje emocional es un aprendizaje que se basa en la experiencia emocional que viven las personas a la hora de adquirir conocimientos. El aprendizaje observacional es un aprendizaje que envuelve el sentido visual del individuo y es donde se realiza una acción para dar ejemplos a otros. El aprendizaje experimental es el aprendizaje que parte de la experiencia del individuo al ejecutar y vivir una acción. El aprendizaje por descubrimiento es el aprendizaje donde el individuo de manera constante organiza las ideas cuestionadas en su acción. El aprendizaje memorístico, este aprendizaje fija la información en el cerebro y suele alcanzarse por la repetición. Y el aprendizaje receptivo, este tipo de aprendizaje permite la comprensión, asimilación y reproducción de la información. No obstante, desde el año 2016 al presente 2020, gracias al avance de la tecnología, estamos viviendo cambios a la velocidad de la luz. Lo que ha surgido, nuevos tipos de aprendizaje, como son El aprendizaje sincrónico, este tipo de aprendizaje, solo puede accederse de manera online. El aprendizaje asincrónico, este tipo de aprendizaje, el estudiante puede ir a su ritmo y puede ser online o offline. Estos dos tipos de aprendizaje están explicados de manera más extensa en uno de nuestros videos publicados en nuestro canal de YouTube en el año 2018. El aprendizaje a distancia es el aprendizaje que se lleva a cabo de manera remota, donde los involucrados del proceso de enseñanza y aprendizaje no están físicamente en un aula. Y este puede ir o no utilizar servicios de internet para que se cumpla el aprendizaje. El aprendizaje virtual, de acuerdo con los autores Simones y Schoglers en el 2006, el aprendizaje virtual se define como el aprendizaje que puede ocurrir de manera funcional y efectiva en ausencia de entornos de clases tradicionales. En otras palabras, podemos afirmar que es una experiencia de aprendizaje que se desarrolla de manera significativa, gracias al apoyo de internet y sus diferentes dispositivos electrónicos dentro y fuera de las instituciones educativas. Y la instrucción generalmente se lleva a cabo en un entorno en línea. Una modalidad educativa es la forma bajo la cual se ofrece cursar una materia o experiencia educativa. Incluyen medios, tiempos y procedimientos bajo los cuales se llevará a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La modalidad presencial es la modalidad del aula tradicional a la que asistimos todos cuando estábamos pequeños. Ha sido implementada desde la educación formal, no formal e informal. La comunicación se hace cara a cara en donde los autores del proceso se relacionan en el aquí y ahora. La modalidad distancia es la modalidad donde los involucrados del proceso de enseñanza y aprendizaje no están condicionados con el espacio físico y tiempo y permite que el estudiante aprenda de manera asincrónica y sincrónica. Además, se apoya en la tecnología con o sin internet. Modalidad virtual es la modalidad educativa que proporciona contenido significativo para el desarrollo de los conocimientos y habilidades mediados por tecnología, principalmente internet y sus recursos. Además, esta modalidad está dividida de acuerdo con la interacción tecnológica y individuos, tales como e-learning, aprendizaje a través del internet, b-learning, que es el aprendizaje combinado presencial con la educación online, m-learning, que es el aprendizaje electrónico móvil, c-learning, que es el aprendizaje colaborativo a través de la nube, c-learning, que es el aprendizaje de transformación, al que se focaliza en el desarrollo de las habilidades en el hacer del estudiante, y e-learning, que es el aprendizaje ubico, es decir, a la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo, y e-learning, que es el aprendizaje personalizado de manera presencial y o virtual. La modalidad dual es la modalidad que combina la formación presencial y la formación virtual. Modalidad semi-presencial es la modalidad que permite a los docentes innovar en sus cursos sin perder la fuerza y contacto presencial. Asimismo, ayuda a que el estudiante desarrolle su autonomía desde la práctica y experiencia durante el curso. En síntesis, los docentes en la era del conocimiento deben conocer los tipos de aprendizaje y los tipos de modalidades educativas para poder hacer uso de ellas. Hoy día son muchos los conceptos que se utilizan para el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero lo más importante es reconocer quién nace aprendido y nadie aprende igual que otro. No obstante, las instituciones educativas deben adquirir un compromiso en cuanto a las necesidades del enfoque tecnológico para que puedas fortalecer la educación de calidad. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas vivir una nueva experiencia de conocimientos, te esperamos en nuestra aula virtual Docentes 2.0. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. No te olvides.